Con nuestro, el día, con nuestro día, perdón, perdón. ¿También te quedaste sin palabras? Es el momento de visitar Dolores Hidalgo. ¿Estás preparado para lo que se viene? Yo la verdad en este momento más que furioso por no condiciones climáticas como ya lo han notado, es con el equipo de la producción. Taze, tercera temporada, Reto Vino. Este sábado a las 9 de la noche por TV4.